Una de las tendencias en términos de los modelos que más se están aplicando en las organizaciones en México en sistemas de mejora tiene que ver con los llamados mejoras rápidas, Short Kaizen. Algunas empresas les llaman Just Do It. Sin embargo, estamos viendo a nivel de lo que pasa en las organizaciones establecidas en México en particular que existen como dos grandes tipos de mejoras rápidas que vale la pena que tú conozcas y que podamos platicarte el día de hoy. Entonces, vamos a hablar sobre las diferencias que hay hoy en los modelos de Short Kaizen. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Kizen Knowledge, Kizen Consultores. Y el día de hoy queremos platicar contigo sobre un tema que a mí en lo particular me gusta muchísimo y tiene que ver con los sistemas de mejora continua, pero en particular con los diferentes modelos. Modelos entendemos como modelos de 8 pasos, 4 pasos, PDCA, QC Story, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también tenemos que estar hablando de otros modelos como son los que se utilizan para mejorar, ya sea innovar o resolver problemas con herramientas Lean. Podemos hablar de SMED, pero también están los Kaizens de una semana que tienen una serie de etapas, pasos, entre otros. En México, la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo tiene detectados más de 18 modelos, con los cuales además tú puedes concursar en el Foro Nacional de Equipos de Mejora Cada Año. Es un concurso. Los mejores equipos de México pues acuden a él y los que pasan a la final pues presentan en un foro público a finales de año, más o menos en octubre o noviembre de cada año. Ya se llevan 34 años de este esfuerzo desde 1990 y bueno, pues irá avanzando conforme tenga energía esta Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Sin embargo, podemos ver a lo largo de uno de estos modelos que es el conocido como Short Kaizen. Repito, Short en inglés es pequeño y Kaizen sería mejor. Es una mejora corta, mejoras rápidas, que tienen algunas características como por ejemplo pueden ser resueltas en menos de 30, 60 días tal vez. Son mejoras que pues normalmente ya tienen desde el punto de vista de solución de problemas, tienen una causa sencilla o una causa conocida y también tienen una solución bastante evidente, bastante fácil de diseñar. Ya la implantación puede ser un poco más lenta, pero en esencia causa conocida, solución conocida. Pero si fuera del enfoque no de solución de problemas, sino del enfoque de diseño, de todas maneras son proyectos o mejoras cuya solución, repito, es sencilla, es detectada rápidamente, aunque la implantación pudiera pasar de 60 días y pues tiene un diseño fácil de detectar, fácil de instrumentar para que las cosas sucedan. A final de cuentas, este conjunto de mejoras se les conoce hoy como mejoras rápidas y es todo un modelo en el sentido de que no es nada más como documentas, como registras, sino qué tipo de reconocimiento vas a dar, cuál es el rol de la alta dirección, cuál debe de ser su administración, cuál es el sistema de reconocimientos, entre otros. Yo te invito a que veas algunos de los webinars que tenemos, en donde hablamos de Short Kaizen parte 1, Short Kaizen parte 2 y tenemos también un Short Kaizen parte 3, en donde hablamos más de la implantación general de un sistema de este tipo. Pero hoy en particular quisiera yo poner sobre la mesa un tema a discusión, un tema de reflexión, que tiene que ver en particular con estos Short Kaizen o mejoras rápidas. Y esto porque está sido detectado a lo largo de los últimos 10 años, seguramente, en cómo están presentando los diferentes equipos de las empresas que están en los foros nacionales de equipos de mejora o que participan en el Congreso Internacional de Casos de Mejora, que también organiza la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Este no es concurso, simplemente es una convención de presentaciones, de casos de aplicación de mejoras e innovaciones. ¿Cuál es la tendencia que vemos en términos de estas mejoras rápidas llamadas Short Kaizen? Una de las características que nos llevan a ver que hay como dos grandes tipos de mejoras rápidas son básicamente las siguientes. El modelo original de Kaizen Teian o de Short Kaizen de mejoras rápidas viene de Japón. Y en este modelo de mejoras rápidas básicamente no se pide mayor estructura a la persona que promueve o propone y después implementa una de las mejoras o las mejoras. ¿Y a qué me refiero con que no necesita estructura? Básicamente no se le pide que se tenga que definir un tema, que tenga que generar evidencia para justificar el tema, que haga un análisis de causas, ¿verdad? Que demuestre las causas, que demuestre, experimente las soluciones hasta que llegue a una solución final. Es decir, no necesariamente las mejoras rápidas tienen una estructura de solución de problemas. O si fuera de innovación, pues tendría una estructura en términos de cómo está la situación actual, cómo me imagino o idealizo, ¿verdad? Que debería o podría ser esta solución y después diseño toda la estrategia de cómo pasar de dónde estoy a dónde quiero estar. Que ahí entran enfoques de reingeniería y entran enfoques también de diseño, de diseño de nuevos productos, de automatización de líneas, entre otros. Es decir, no estoy haciendo una mejora porque tengo algo que está mal y tengo que encontrar la causa, sino simple y sencillamente es porque quiero hacer un cambio. Puede ser disruptivo, no. Es decir, puede ser pequeño, no. Pero la estructura de los pasos para solucionar un problema o los pasos para generar una innovación, pues son diferentes, pero finalmente tienen pasos. Yo te invito a que veas diferentes webinars que tenemos en donde hablamos de las diferencias entre QC Story 1 y QC Story 2, que son dos ejemplos de modelos, uno de solución de problemas y un modelo que tiene que ver más con el enfoque de diseño o innovación. Pero también tenemos otros webinars donde hablamos de la diferencia entre el ciclo de PDCA y el ciclo de IPDCA, de los cuales pues hablaremos muy brevemente a lo largo de este webinar. Entonces, estamos viendo en este primer comentario que empieza a haber una diferencia en los Short Kaizen que se presentan a nivel del Foro Nacional de Equipos de Mejora o en la Convención Internacional de Casos de Mejora e Innovación que se llevan a cabo en México, que se siguen manteniendo algunas mejoras, casos de mejora, que tienen el formato original de Short Kaizen. Es decir, que son mejoras que podríamos inclusive decir que son como inspiracionales. Es decir, la persona está trabajando en su día a día, no importa en qué nivel, pueden ser directores, mandos medios, mandos de supervisión u operación, pero más sabe la persona de cómo está su trabajo, que pues es el que la hace todos los días y por lo tanto se le ocurren diferentes posibles mejoras para hacer el trabajo pues más rápido, con mayor seguridad, con mayor velocidad, con mayor eficiencia o con menos problemas. Y básicamente ahí es donde nos enfrentamos a las primeras, a las Kaizen Teian o mejoras rápidas de tipo inspiracional, donde lo único que hay que documentar muy bien es dónde estoy, cuál es la idea que yo propongo, es decir, hacia dónde creo que va la solución. Se demuestra, se experimenta y una vez que funciona la mejora, pues se declara como implantada. Ya posteriormente se tendrá que estandarizar bajo los sistemas que tienen las empresas, pero no vamos a encontrar ni una gráfica de Pareto o una gráfica de un diagrama de causa y efecto o algún tipo de herramienta, sino básicamente es antes y después. Es decir, cómo estaba antes de tu idea, cómo está después y cuál fue el impacto, por supuesto, cómo le hiciste, para qué, pues para que otros lo puedan copiar, ¿no? Y este tipo de mejoras, pues se llaman mejoras, las son las originales mejoras Short Kaizen o mejoras rápidas o en japonés Teian, Kaizen, Teian. Repito, no necesitan mayor estructura en la manera en que se resuelve, se hace la mejora o se resuelve un caso porque básicamente hay esa parte como inspiracional, ¿está bien? Se te ocurrió chispazo, ¿ok? Se te iluminó el coco, el cerebro. Y entonces tú dices, oye, si lo hiciera de esta manera sería más rápido. Si lo hago de esta manera, se gastaría menos merma, o sea, se generaría menos merma entre otros. Pero dos, hemos empezado a ver a lo largo de los últimos años que las organizaciones, en la medida en que también controlan y dominan mejor el método de solución de problemas o los métodos de innovación. O que el personal está ya cada vez mejor capacitado en herramientas para generar evidencia, estadísticas, datos y demás. Así como, pues las personas, pues, tienen vidas pasadas, no han trabajado en otras organizaciones, o ya están en posiciones de jefatura, pero empezaron a nivel de la operación. Si es necesario atacar una serie de problemas, vamos a hablar primero, cuya causa no necesariamente es evidente, cuya causa no necesariamente es sencilla, es decir, hay que trazarse diversas hipótesis. Y por lo tanto, es importante tener la disciplina, no de solo generar una solución como un chispazo, como una idea de una inspiración, sino que podamos nosotros generar un poquito de formación a las personas en términos de una disciplina de pasos. Hoy, todavía en muchas organizaciones, tanto las mejoras rápidas de tipo inspiracional, o sea, de antes y después, como las mejoras que se implantan rápido, en menos de 30 días o en menos de 60 días, aunque utilicen estructura, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ejemplo, identificación del problema, justificación del problema, análisis de causa, análisis de solución, entre otros. Lo que manda en el Short Kaizen en muchas organizaciones es el tiempo de implantación. Entonces, y también les llaman Short Kaizen, just do it, le dicen a algunas empresas, just do it. Mejoras a la vista, también hay empresas que así las llaman. Pero, a final de cuentas, son mejoras que no necesariamente son chiquitas, no necesariamente son pequeñas, es decir, pueden ser de alto impacto, pero que se pueden implantar rápido. Ahora, ¿por qué las estoy tratando de separar en dos? Bueno, básicamente es porque a la hora de evaluarlas, no es lo mismo evaluar una mejora de las del tipo 1, mejoras rápidas de tipo 1, que son, digamos, las que son como inspiracionales, de chispazo, de creatividad, o simple y sencillamente, pues, mejoras que como ser humano se te ocurren porque tú estás ahí 8 o 10 horas todos los días. Es decir, las tipo 1 son las que estamos llamando de inspiración, las que estamos llamando nosotros, que se pueden documentar antes y después, antes y después, con algunos otros rubros, por supuesto. Pero existe un tipo 2 de mejoras rápidas, ya muy, muy demostrable hoy, que son mejoras que si bien se pueden implantar o dar un ciclo de mejora en menos de 30 o 60 días, son rápidas, por supuesto, si se le exige a las personas o al que diseña la solución, se le exige que siga un conjunto de pasos de alguno de los modelos que ya existen. El genérico, pues, sería PDCA, Plan, Do, Check, Act. Dicho de otra manera, pues, es el que empieza con identificación del problema, sustentación del problema, evidencia, análisis de causas, demostración de causa, análisis de soluciones, implantación de las mejores soluciones, verificación de antes y después, estandarización y finalmente cierre del proyecto. Sobre este esquema de PDCA, pues, puedes tener 8 pasos, 7 pasos, 5 pasos, SMED, también corresponde a este conjunto de modelos, donde estás buscando la parte de tiempos que pueden ser optimizados en un proceso, reducir los tiempos de cambio. Pero, bueno, como estos hay, hay muchos. Análisis de los accidentes también entra dentro de este conjunto de metodologías. Y, como podrás entender, esta de segundo tipo no se puede necesariamente evaluar o ponerle puntos con el mismo formato de las mejoras rápidas que son, digámoslo así, de inspiración, el antes y el después. Entonces, un formato de antes y después no necesariamente te sirve para evaluar aquellas mejoras rápidas, pero que tenemos que estar evaluando paso a paso, sean 4, 7, 8, 5 pasos, una mejora. Entonces, la tendencia hoy en las organizaciones es que va a ser necesario que se separen las mejoras rápidas, por lo menos en estos dos tipos que mencionamos. Las mejoras rápidas de chispazo, antes y después. Y ahí se evalúa creatividad, se evalúa originalidad, por supuesto que se evalúa impacto, ¿verdad? Y capacidad de implantación y estandarización. De un tipo 2 de mejoras, que pues el formato de evaluación sería el formato de cualquier mejora de un modelo tipo 8 pasos, QC Story, The Mic, ¿verdad? Smed, entre otros. Solamente que se va a 3, por supuesto. Se va mucho más rápido a la hora de la diseño, ejecución, implantación y demostración, estandarización. No sé si queda claro. Ahora, el por qué se tienen que hacer las mejoras rápidas en una organización sería un siguiente punto que habría que discutir. Las organizaciones, cuando empiezan a hacer mejoras, dependiendo de la filosofía y el estilo de liderazgo y las necesidades que tienen las empresas, normalmente pues empiezan de arriba, perdón, hacia abajo. Es decir, están las prioridades de la organización. Hay que mejorar ciertos indicadores, tanto de finanzas, de ventas como de mercado. Y entonces el poder cumplir con esas mejoras automáticamente hace que se derive en una serie de proyectos. ¿Qué proyectos tengo que hacer para reducir costos, para mejorar tiempos de entrega, para mejorar índices de satisfacción al cliente, para tener mejor rentabilidad en los procesos, entre otros? Entonces, los que acaban estando en diferentes proyectos, pues son equipos normalmente multidisciplinarios de diferentes áreas que están atacando proyectos que son de nivel gerencial o de nivel jefatura por la responsabilidad que implican. Pero, por otro lado, la tendencia en las organizaciones es también empezar a generar trabajo en equipo a nivel de mandos medios y mandos de operación, como son los grupos de mejora, los grupos de alto rendimiento, los círculos de control de calidad, entre otros. No necesitas grandes herramientas de estadística, pero sí necesitas mucha disciplina para poder resolver diferentes problemas. Es decir, ocho pasos, cinco pasos de Mike, los que ya hemos estado mencionando. ¿Por qué la empresa tiene que tener el modelo de ShortKeyse? Porque tú puedes pasar un año y solamente hacer pocos proyectos de los que son críticos. ¿Por qué pocos? Pues porque no tienes tantas personas a nivel gerencial o a nivel jefatura como para estar haciendo 60 proyectos al año. Solo puedes sacar 20 proyectos de alto nivel a nivel gerencial o mandos intermedios altos. Pero ¿qué pasa cuando se satura la gente? ¿Cómo vas a poder empezar a bajar la cultura de mejora a los siguientes niveles? Entonces, la solución es precisamente ShortKeyse. Mientras tú atacas por un lado todos los proyectos que son críticos para los indicadores de negocio, empiezas a promover en el 80% de tu personal que empiecen a hacer mejoras, pero no necesariamente con una gran estructura, es decir, sino mejoras que son como del sentido común o de la misma práctica que tienen las personas en el diario qué hacer. Y la manera de documentar y la manera, obviamente, de evaluar este tipo de mejoras es con los sistemas de mejoras rápidas. Lo voy a poner al revés. Si tú apenas quieres empezar a hacer mejora continua en tu organización, pues seguramente el director general o los dueños o los accionistas tienen muy claro los diferentes proyectos que quieren que se implementen, pero esos se implantan desde la planeación estratégica o la planeación táctica de tu empresa. Pero si quieres generar cultura en el 80% del personal, resulta que el modelo más óptimo, más fácil de implantar es el de mejoras rápidas. Mejoras rápidas que no tienen estructura, es decir, que son de antes y después. La persona lo único que tiene que hacer es decir cómo lo hacía antes, pilotear cómo sí funciona y decir antes y después. Así de sencillo. No le pides pescado, diagramas de pescado, no le pides pareto, no le pides mayor evidencia que la sana implantación de las ideas que tiene. Obviamente, respetando la cadena de mando y de aprobación de la organización. Pero una persona que logra hacer por lo menos una mejora al mes durante un año, se estaría haciendo 12 mejoras de este tipo. Si cualquier persona de esta organización no solamente hace una, sino imagínense, haga 10 mejoras rápidas por persona por mes, pues en un año estaría haciendo cuántas, 120 mejoras. No las demeriten, pueden ser pequeñitas, pero son muy importantes, porque son de estas mejoras que resulta que antes lo hacían dos personas, pero ahora solamente se necesita una. Y esto, si se enseña a la persona dos, pues automáticamente duplicas tu capacidad de operación o producción. Entonces, son importantes los sistemas de mejoras rápidas, porque la empresa se da cuenta que no todo se debe de resolver con los métodos a lo largo de cuatro meses o seis meses, que hay una serie de cosas que se pueden resolver en menos de 60 días o 30 días, pero no tienen implantado el sistema de mejoras rápidas. Entonces, es importante que las organizaciones tengan implantado este sistema. Repito, de Tei Kaizen Teian, Short Kaizen y demás. ¿Por qué es importante? Para poder reconocer a las personas y, por supuesto, tener una buena documentación de cada una de estas mejoras. Miren, en la mayoría de las organizaciones, y no es que en todas, cuando uno pregunta todas las mejoras que hace el personal están documentadas, ¿cuál creen o cuál crees tú que es la respuesta? Y más o menos solamente se documenta un tercio de todas las mejoras que se dan todos los días en la organización. Y esto es uno de los síntomas que dicen, pues tú no tienes un sistema que permita recopilar todas estas ideas implantadas de todo el personal dentro de tu organización. Es decir, no estás teniendo capital intelectual y por lo otro, no vas a poderla reconocer y la gente se puede frustrar un poquito cuando no la reconoces. Entonces, por eso es que es importante tener un sistema de mejoras rápidas. Ahora, conforme va uno evolucionando en estas mejoras rápidas, si tú ya logras que más de un tercio de tu personal ya esté haciendo mejoras rápidas como las que estamos platicando, entonces ya la puedes ir capacitando en herramientas básicas, método de solución de problemas, generación de evidencias gráficas, etcétera. Y vas a empezar a encontrar que la persona va a poder estar haciendo mejoras rápidas, muy de inspiración, pero también va a haber otros problemas que no puede dar la solución tan rápido, sino que va a necesitar de una disciplina de solución. Entonces, prácticamente estarías arrancando al mismo tiempo dos tipos de mejoras rápidas, las mejoras rápidas inspiracionales y ya empiezas a generar otro tipo de mejoras que igual se resuelven en dos o tres meses, una, dos o tres meses, pero que ya se van presentando con una determinada estructura. Las empresas que manejan un formato que se llama el A3, que es el tamaño de hoja, es doble carta en métodos, en sistema métrico decimal, el A3, pues ya son formatos en donde en una sola página tú puedes contar una historia de cinco pasos, de cuatro pasos, de PDCA, eso habría que diseñarla en cada organización, pero el crecimiento de las personas es natural. Empiezas haciendo mejoras rápidas tipo uno, luego haces mejoras rápidas tipo dos, que ya traen estructura y esta persona ya está lista para formar parte de un equipo de mejora, porque los equipos de mejora, inclusive a nivel operativo, pues ya conocen las herramientas, ya saben cómo hacer mejoras rápidas tipo uno y tipo dos y ahora pues las estás metiendo en una dinámica de hacer un proyecto un poco más largo, con mayor estructura, que son las que concursan con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, ya como un caso mucho más completo de solución y ahí pues te puedes tardar cuatro, cinco, seis meses o más dependiendo de la dificultad del reto que se esté haciendo. Entonces, en una primera conclusión es muy importante que entiendas que los modelos de Short-Kaizen son modelos muy importantes para empezar a generar la cultura de mejora. Uno. Dos. Son una de las salidas importantes para que las personas no pierdan tiempo tratando de aplicar el formato que tú ya tienes de ocho pasos o de cinco pasos y que se tienen que tardar seis meses para cosas que se les ocurre que podrían estar implantadas en una semana. Para eso también es Short-Kaizen. Es muy importante el implantar los sistemas de Short-Kaizen como mecanismos para ir desarrollando a las personas en su cultura y capacidad, competencia en herramientas y modelos de mejora continua. Pero empiezan con problemas o retos que son de causa sencilla y solución sencilla para que eventualmente lleguen a problemas de causa desconocida, compleja y de solución también compleja. ¿Verdad? Compleja por dinero o compleja porque hay que involucrar a muchas personas. Desde el punto de vista de innovación es exactamente igual. Es decir, todos somos creativos y todos podemos, se nos ocurren ideas pequeñitas que no necesitan encontrar la causa, sino básicamente es la implantación. Entonces, en este sentido, pues podemos ir avanzando como mecanismo de desarrollo de las personas. Repito, tanto en métodos de solución de problemas como en métodos que tengan que ver más con la innovación. Ahora, dentro de todo este proceso de crecimiento, pues una de las de una segunda conclusión importante es que las mismas mejoras rápidas no solamente hay que clasificarlas por cuánto dura la implantación. O sea, el único criterio de mejoras rápidas no es si son 30 días, 60 días, sino más bien tiene que ver con la manera en la que genera esta mejora rápida. Como ya lo hemos estado repitiendo el día de hoy, tienes que tener mejoras rápidas que sean como de inspiración, de chispazo, en donde la persona demuestra cómo está hoy, demuestra cómo debe de ser, lo implanta, funciona antes y después. Ese es el primer tipo, tipo uno de mejoras rápidas. El tipo dos es en donde también se puede hacer rápido, pero se le está exigiendo al personal que esté llenando un tipo de modelo. O sea, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, etcétera. A mí me gustan más las de tipo uno. ¿Por qué? Porque las de tipo dos, pues la única cosa es que se terminaron más rápido, pero lo que quieres es generar disciplina. Esas entonces finalmente son proyectos formales de mejora. Lo que pasa es que se resolvieron en menos de 60 o 30 días. ¿Está bien? Pero el modelito de mejoras rápidas original es el tipo uno. El tipo dos, si tú obligas a que todo mundo esté generando estructura, paso, identificación del problema, análisis de causa, análisis de solución, implantación, estandarización, entre otros. Vas a estar perdiendo muchas ideas y muchas mejoras que se le ocurren a todo el personal, desde el director general hasta el personal de la operación. Y esto es específicamente porque todos tus formatos o tus templates o tus maneras de registrar mejoras están exigiendo que debe de tener una estructura. ¿Está bien? Pasos. Entonces la recomendación es primero entender que existen dos enfoques. El enfoque de solución de problemas que está muy direccionado al PDCA, que está muy enfocado a análisis causa raíz. Y un segundo enfoque que se llama el enfoque de diseño, donde están más los enfoques que tienen que ver con cambio, con innovación, con automatización, con reingeniería, con desarrollo de nuevos productos, con diseño creativo, con design thinking, entre otros. Hay dos enfoques. Ahora, para estos dos enfoques puede haber proyectos o iniciativas que sean lo suficientemente largas como para que te tardes más de cuatro meses en cualquiera de los dos enfoques. Pero si nos vamos hacia un bloque abajo, las personas todos los días se les pueden estar ocurriendo diversas mejoras. Yo haría una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes ya han hecho estas reuniones después de un evento o después de un congreso o después de un curso, después de la implantación de un proyecto? Las famosas juntas de retroalimentación, los feedback. Se dicen muchas mejoras en esas reuniones y yo les preguntaría cómo las documentan. Si nada más las documentan en un bullet, estas son las conclusiones de las áreas de oportunidad de mi organización después del evento X. Pues felicidades, no las vas a poder resolver. Si en estas reuniones de mejoras de retroalimentación ustedes aplicaran el modelo de mejoras rápidas, se sorprenderían de la cantidad de cosas que se pueden hacer, que se pueden asignar en términos de responsabilidad, que se van a documentar y también se van a reconocer. Entonces, ahí es donde radica esta recomendación de que tengan muy sólido el modelo de mejoras rápidas de tipo 1, que no necesitas mayores cosas más que demostrar que funciona o que le pegaste el clavo. ¿Está bien? Segundo nivel, entonces ya podríamos tener las que ahora las otras mejoras rápidas. Vamos a ver cuánto nos tardamos en general en México en que pues empiece a haber esta división entre lo que sería un Short Kaizen o un Kaizen Teian de lo que realmente es hoy un Just Do It, ¿verdad? O que es un proyecto, nada más que fue un proyecto de 30 días. Y pues el vocabulario de todos nosotros empiece a cambiar y empieza a ver una clara diferencia entre esto que estamos hablando hoy. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, pronto ya, dentro de las diferentes categorías donde se puede concursar, está considerando tener presentaciones que son con tipo 1 de Short Kaizen y presentaciones que van a ser de Short Kaizen de tipo 2. No importa si son de solución de problemas o de diseño, pero se está creando ya una separación en los Short Kaizen porque metodológicamente son diferentes. Yo te recomiendo que te suscribas a nuestro canal. Tenemos muchos años haciendo webinars y tenemos muchos contenidos sin costo en idioma español para ti. Te van a servir para poderlos compartir con tus colaboradores, con tus pares, con tus jefes, para poder generar una serie de cambios. Entonces suscríbete a nuestro canal de YouTube. Toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de contenidos que subimos pues frecuentemente, bastante frecuente. Pero además también puedas participar en YouTube Live, es decir, en nuestros webinars en vivo desde la plataforma de YouTube. Nos ayuda muchísimo que además de suscribirte puedas tocar la campanita, hacer un comentario en los videos si te gustó o no te gustó, que te gustaría conocer más. Porque eso nos ayuda a seguir adelante con esta labor que tenemos aquí todos los días. Si quieres tener casos de mejora de Short Kaizen de parte de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, también escríbenos a comunidad.kaizen.com comunidad.kaizen.com Y con mucho gusto te podemos decir dónde están las diferentes fuentes de casos reales aplicados, tanto en video como en PDF, en reportes, para que tú puedas tenerlos. Son muy útiles si eres docente, si eres investigador, si eres consultor o si eres gerente o coordinador de calidad y mejora continua dentro de tu organización. Vas a poder encontrar mucha, mucha información. Bueno, pues entonces vamos a la asociación de preguntas. ¿Tienes algún comentario? Puedes escribirlo en el chat, aquí directamente en la plataforma. Si estás en YouTube Live, escríbenos en el chat. Y si estás en redes sociales, en la zona de comentarios. Gracias. 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 Gracias.